Hola amigos, quiero mostrarles cómo podemos hacer un excelente tratamiento para nuestro cabello con nuestros productos colágeno de mandarina y nuestro aceite de papa. Vamos a empezar poniendo una cucharada de nuestro colágeno de mandarina y un chorrito de nuestro aceite de papa, dependiendo el largo de tu cabello. Es la cantidad que vas a poner. Después vamos a mezclar muy bien. Y así es como nos tiene que quedar, bien mezclado como una pastita. Ahora sí, vamos a aplicar en nuestro cabello de medios a puntas. Después vamos a lavar nuestro cabello con shampoo de papa, enjuagar y aplicar el acondicionador de papa. Una vez perfectamente lavado nuestro cabello, vamos a aplicar el corrector dorsuela en todas nuestras puntas y después la crema nutritiva en todo nuestro cabello. Y bueno, el resultado es un cabello muy suave, muy nutrido. A mí me gusta que se me vea como húmedo, pero queda perfectamente también cuando se te seca. Puedes poner tu protector para calor y plancharlo también. Espero les haya gustado este tratamiento, amigos.